... Arte Callejero, contando únicamente con Sprice... ...para dibujar su proyecto inicial sobre una pared de 3x3 metros... ...y con 25 horas por delante divididas en 3 días... ...esas serán las premisas del concurso de grafitis... ...que Saras Energía había organizado en la Alastrilla. ¿Cuál era el objetivo de este concurso? Pues el objetivo del concurso es promover... ...jovenes talentos de la zona... ...y colaborar con la cultura. Saras Energía es una empresa que está muy comprometida... ...con el medio ambiente y con todas aquellas actividades... ...en las zonas en las que opera... ...y hablando con el Ayuntamiento de la Alastrilla... ...y con la Escuela de Arte... ...pensamos que era una buena idea aprovechar el muro... ...que teníamos desaprovechado para hacer un concurso de grafitis. No sé si había algún condicionante, algún requisito... ...a la hora de realizar los grafitis. Bueno, pensaba que era un concurso... ...para jóvenes entre 16 y 35 años... ...y bueno, había unas bases entre las que una de ellas era... ...era monumentos de la zona o paisanos de la... ...o gente de la zona y bueno, y ha quedado bastante bien... ...era una... ...estaba bastante abierta la temática... ...y eso ha favorecido el tener... ...el tener una diversidad de... ...de grafitis. Están ya terminando, imagino que contentos con el resultado. Sí, estamos muy contentos porque han sido tres días muy intensos... ...desde primera hora de la mañana a última hora de la noche... ...aquí trabajando todos los grafiteros... ...les ha encantado, cómo han ido evolucionando sus trabajos... ...la gente de la zona ha estado muy volcada, también viniendo... ...y bueno, y ahora estamos en espera de que den los últimos retoques... ...para valorar con el Ayuntamiento y la Escuela de Arte... ...quién serán los dos ganadores... ...ya que el resto de los finalistas también tendrán un premio... ...porque queremos valorar su esfuerzo. ¿Qué es lo que se va a valorar a la hora de dar esos premios? Pues a la hora de valorar, se va a valorar tanto la técnica... ...como el resultado final... ...como que esté, que sea parecido al boceto que presentaron... ...y bueno, por lo visto y por la calidad de los concursos... ...y hablando con la gente de la Escuela de Arte... ...va a ser complicado elegir el ganador. Luego esto va a quedar un poco para la eternidad... ...porque va a ser una riqueza cultural también en esta zona. Sí, efectivamente, esto va a quedar aquí ya... ...si no de por vida, hasta que pensemos en hacer otra edición... ...ya que creemos que ha sido un éxito... ...y nos quedamos con ganas de repetir. Nueve artistas, nueve estudiantes formados... ...en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia. ¿Qué te ha parecido este concurso? Pues me ha parecido una iniciativa muy interesante... ...porque está muy bien preparado, por lo general... ...los concursos de graficis, aparte de que en Segovia... ...son inexistentes prácticamente... ...muchas veces en Madrid hay concursos... ...y las paredes están que se caen... ...el material lo tienes que llevar tú... ...aquí sin embargo han puesto el material... ...las paredes las han pintado previamente... ...han puesto por si llovía para que no se mojasen las paredes... ...luces por la noche para poder pintar por la tarde... ...así que muy bien preparado estaba todo. ¿Por qué has decidido realizar este dibujo, esta ilustración? Bueno, me he decantado por esto... ...porque siempre que sales fuera, hablas con la gente y tal... ...y dices que eres de Segovia... ...siempre te dicen acueducto y perico... ...son las dos cosas que le vienen a la cabeza... ...entonces lo quise plasmar esas dos cosas... ...para que tuviese un poco más de gracia hice el reto en la pared... ...el trampantojo como que sale, como que perico lo rompe... ...y se ven los dos elementos, perico y el acueducto... ...y eso ha sido la idea. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a realizarlo? Pues empecé hace dos días la totalidad prácticamente del concurso... ...la verdad es que de tiempo lo dejaron bastante... ...para hacer un trabajo de este tamaño... ...que fue ayer todo el día, antes de ayer... ...y hoy es un sábado por la mañana... ...así que bien, de tiempo bien. ¿Y en cuanto a materiales qué es lo que has utilizado? Sprays básicamente, algún toquecito con el retulador... ...pero con el spray... ...y luego para perfilar un poco también cinta de carrocero... ...algún truquillo... ...pero con el spray básicamente. ¿Contento con el resultado? Sí, la verdad es que dentro de lo que cabe... ...pues eso, sabiendo que es spray, que no son pinceles... ...que no es un cuadro... ...pues la cara claro, se puede apurar siempre un poco más... ...pequeños detalles... ...pero bueno, al fin y al cabo un graffiti siempre es para verlo de lejos... ...no de cerca... ...y ya se interpreta... ...se reconoce que es perico... ...siendo ese goya ahí con la camiseta amarilla... ...desde luego que se nota que es él. Precisamente, él fue el único segoviano del concurso... ...y a la postre vencedor con esta obra, a golpe de pedal. Segundo sería el titiritero de Jesús Málaga. Es un graffiti, una arquitectura caótica segoviana... ...un poco mezclando los edificios icónicos... ...y luego una figura de un titiritero, del Titirimundi. Háblanos un poco acerca del resto de contenidos que tiene este graffiti. Pues aparecen, como ya te he dicho, distintos edificios... ...el Alcázar, los mesones típicos del centro... ...el Acueducto y la Torre de la Catedral... ...y luego en primer plano, la figura del titiritero... ...con las dos marionetas... ...una que es San Frutos, la de la derecha... ...y la de la izquierda que es Juan Bravo. Intentando recoger todos los símbolos así... ...que puedan caracterizar a la ciudad de Segovia. Efectivamente, sí, sí... ...los personajes más ilustres, los edificios más icónicos... ...quizás me ha faltado la Casa de los Picos o algo así también. ¿Qué te ha parecido el nivel de este concurso? Muy bien, muy bien... ...ha habido mucho nivel, ha habido concursantes... ...con una trayectoria de esto del graffiti muy larga... ...y claro, han dado un nivel de la leche. Luego esto va a quedar un poco, no sé si para la eternidad... ...pero si va a estar un tiempo aquí va a ser visible... ...para que todos los ciudadanos vean estas obras. Claro, eso es lo mejor de hacer un graffiti... ...que no es una cosa que se quede en un museo... ...que todo el que pase por aquí lo va a poder disfrutar. Los premios, además de poner en valores y arte callejero... ...tenían una dotación económica de 500 euros para el ganador... ...300 para el segundo y 100 para el resto de finalistas. ¿Qué te parece este concurso? Me parece una buena oportunidad para los jóvenes... ...porque al fin y al cabo esto es una técnica... ...que lo asocia mucho con la ilegalidad y todo eso... ...y que se pueda hacer de forma tan expresiva... ...y que puedas decir algo de tu comunidad de esta manera... ...me parece excelente. ¿Qué es lo que has dibujado aquí a nuestras espaldas? Pues lo titulé Historias de Segovia... ...porque Segovia tiene mucha historia y es como un cuento... ...y en ella aparece un libro del que sale como en forma de cuento... ...los principales monumentos, el acueducto de la Catedral y el Alcázar... ...y para darle ese toque de graffiti pues todo lo que hay alrededor... ...todos los detalles y los ornamentos. Se pudieron disfrutar las visiones de nueve artistas... ...que han compartido una experiencia positiva para ellos. Cuéntanos lo que has intentado dibujar aquí detrás. Bueno pues un poco me he basado en lo que pedía el eslogan de la gasolinera... ...plasma un poco la cara de los segovianos... ...y he querido mezclar lo que es un poco el pasado de Segovia... ...también un poco con la huella que dejaron los romanos... ...con una vez esa y con la actual imagen digamos de Segovia un poco también... ...de forma femenina y masculina un poco relacionándolo con la energía que... ...que aporta una gasolinera... ...eh... ...con la energía que mueve entre ellos dos... ...en la conexión que se ve entre ellos dos un poco... ...la energía del acueducto con el agua... ...un poco mezclándolo todo y unas líneas muy circulares... ...como se puede ver en el dibujo que se puede leer un poco de izquierda... ...bajando... ...hasta que llegamos ahí a la derecha un poco y es como todo un poco circular... ...un poco de lo que se mueve el agua y la energía... ...basándome la energía. ¿Qué te ha parecido este concurso? Bueno pues este concurso me parece que está... ...bueno todas las iniciativas de este tipo que... ...un poco nos aprovechamos todos... ...es una simbiosis entre lo que nosotros aportamos a la gasolinera... ...que es un poco lo que se está viendo, color... ...una imagen un poco yo que sé más agradable... ...a la hora de repostes, de combres, una lata, lo que sea... ...pero que tenga otro tipo de imagen... ...como se está viendo además están quedando trabajos muy diferentes... ...muy diversos... ...pero yo creo que merece la pena cada uno de ellos... ...por no sé, un poco por la idea que ha tenido cada autor. ¿Qué has dibujado aquí en esta ilustración? Pues en esta ilustración lo que intenté plasmar... ...fue un poco el ambiente de la transhumancia en Segovia... ...los pastores y sobre todo quise dar una referencia... ...a lo que venía siendo la estatua del pastor... ...que tenemos a la entrada de Segovia por la parte de... ...de la estación de la AVE. ¿Estás contento con el resultado? Bueno, pues es la primera vez que pintaba en una pared... ...y empecé con mucho miedo... ...la verdad es que vi la pared en blanco y dije... ...son 3x3 metros, esto me parece mucho... ...pero poco a poco al final yo creo... ...estoy contento, me podría haber salido mejor... ...estoy segurísimo, pero sí, estoy contento... ...me ha quedado bastante bien. ¿El nivel del resto de las obras de tus compañeros? El nivel perfecto, me parece que hay mucha competencia... ...y sobre todo mucho trabajo y dedicación por parte del resto... ...y sí, la verdad ha sido... ...ha sido una buena experiencia. Estas obras pueden verse en la estación de servicio... ...que Saras Energía tiene en la Alastrilla.